Si usted tiene después los mejores jugadores, ¿para qué vas a poner a tus suplentes, no ves? Es sencillo. Porque el poder corrompe, Priscila. Porque el poder provoca que la gente ya actúe con soberbia. Porque Bolivia hoy es distinta, Priscila. ¿A usted no le parece que las mujeres tenemos más derechos políticos? Porque hace 10 años no manejamos la economía que se manejó durante todo este tiempo en el país y que ahora se está acabando. Hay un presidente que se acuerda de trabajar con cualquiera de los municipios, aún sean opositores. Mi departamento, porque en estos últimos tiempos ha sido oposición al gobierno de turno, ha sido discriminado con el tema de las obras. Telefonía. Ahora en el campo tiene celular, igual que nosotros en la ciudad. Como él es dueño ya de toda la institucionalidad, pues quieren acallar nuestras voces. Y comienza el abuso de poder. Tienen sus proyectos deportivos, se está trabajando en algo vital, se está implementando programas para que la gente tenga agua. Y no es bueno promover el odio, promover el resentimiento, porque lo que hicieron 500 años atrás, nosotros no tenemos nada que ver. Quiero aclarar que nosotros no hemos reformado la constitución todavía. Va a estar reformada cuando la gente en febrero nos diga que sí. Gracias. 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 Gracias.